Creo que voy a Perú Creo que voy Creo que voy a Perú Bueno, sabéis lo bueno Es que tengo una garantía de un año, o sea De dos años, que si lo rompo, pues me compro otro Pero este ya no tiene garantía No La cancha Me voy a Mallorca Mira, yo en plan Eh, hoy ha venido, bueno, ayer vino Mi tía, que es de Mallorca A ver, yo soy de... Mallorca es Una isla de España Y bueno, yo soy de España En plan, está España y la península, creo La península es la isla Entonces, yo estoy Ahora mismo en lo que es España Viviendo con mi madre Y ha venido mi tía De la península, que es de donde vive mi padre Y le he dicho, oye tía Que en verano me voy dos semanas a Mallorca Y me dice, vale, sí, perfecto Y yo, que me voy a Mallorca Que me voy a Mallorca Oye, que es la banderasa Eh, uh, eh, eh, uh, uh Sabina, mina, eh, eh, uh Eh, me gustaría ir, la verdad Pero es que no me fío de la gente, ¿sabes? Mmmmm Hola, salud a mi cumpleaños Hola, felicidades Ya no voy a Mallorca ¿Por qué? Di, oye, concha de tu madre El cañita Creo que voy a Perú Si vienes a Perú Te espero de la gente con un Como un concierto No, no Creo que voy a Perú Creo que voy Creo que voy a Perú 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 De España Mmm, ¿Carla o...? ¿Cómo? ¿Carla o Carla? Carla No te he entendido, la verdad A ver, me cago un... No, es que es tanto Te puedes estar quieto, por favor Se refieren A... Carla Carrasco ¿Cómo? 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 ¿Caarla de Violite? ¡Jooo! ¿Vendrán hasta Perú? Mmm, si me dejan, sí Pero bueno, me tenéis que jurar que no me van a robar si no lo voy Acabé 19 Me da el Perú En tu mano está En tu mano En tu mano que está esa mancha Como Jaja tu corazón nomás Dale Manuel Te hace pues Ya está mejor Mucho mejor Te lo juro con el dedito ¿Cuántos años tiene? Bueno 71 Menos a Ecuador Obvio A ver que yo quiero viajar Pero el tema está de dónde saco el dinero Que no entiendo En plan que ya no trabajo Os tenéis que esperar Que me saque el bachillerato Que me saque el grado medio En total son 4 años 4 años que tengo que estudiar muchísimo Y luego ya después de 4 años Me voy a pegar unas fiestas Que voy a decir Voy a trabajar en lo que me salga De la mismísima gana Me hace renar Hoy Quiero tu abdomen Que tiene mi abdomen ¿Quién gana champion? Júralo con el dedito Lo juro con el dedito Mocos verdesco Mocos verdesco Mocos verdesco Mocos verdesco ¿Qué hora es por allá? A las nueve, creo A las nueve, no sé Vuelve a ti Básquetbol Mira, me va a caer En toda tu Te va a quedar quieto con ella ¿Tú sabes que es Titi? Carla Di, te llamo Ángel Te llamo Ángel, no sé quién eres Carla Es lo mejor que se vete a tener Que no es que no sé leer Me presento para mí Hasta que enamorarse Tengo unas ganas de comer, tío Coño, que se nos queda el desvío A ver Hoy he comido Qué asco A ver, que han estado buenas Pero qué asco a mí esto A mí ponme Un lomo con patatas Ponme espaguetis Ponme Unas hamburguesas Pero no me pones habichuelas, tío Por favor, mamá O sea, ya, ya No me pones habichuelas Que no Este te llamo Ángel Es para Arroba Ángel LVP 1 24 Me llama hamburguesa Lo logré Ven a Perú En la escuela te dejaron Tita de ser Y en mi escuela también Yo te conozco ¿Cómo estás en Instagram? En Instagram ya estoy como Carla Crespo con dos es Carla Crespo Saludos Carmen Cp05 Bueno, amiga Te voy a aceptar Lo siento Qué chucha fue Arklips Qué chucha fue Cabronazo Te voy a contar Todo el mundo Lo que me pide Una vez le digo Es que Mira, no quiero Que te quiten la cuenta ¿Vale? No quiero que te la quiten Pobrecito de mi niño Que le van a quitar la cuenta Tengo cuenta esto ¿En qué materia de la carrera De arquitectura Enseña a conquistar Un futuro contigo? Arklips Estas son unas Sí, bueno Mejor me callo Oh, no Es que me gusta Que la cuenta de Arklips Esté en riesgo Porque luego me habla Y me dice Oye, que me han baneado La cuenta Voy a estar bloqueado Y yo, jódete O sea Estás hermosa Gracias ¿Qué fue con el cañón? Amenaza ¿Te amenaza? ¿Arklips te amenaza? ¿Cuenta el chisme? No A ver Si Arklips quiere Y me da permiso Pues os cuento el chisme Si Arklips no me responde Si Arklips no me responde En cinco minutos Os cuento el chisme ¿Cómo están bien? ¿Y tú? No te hagas Bueno, pues lo voy a decir Porque como Arklips no contesta Pues será que quiera que lo diga Cuenta Se movió ¿Qué se va a mover? Que es un puto cuadro Ese Arklips ya contestó Contestó No lo he visto ¿Qué ha dicho? Cuenta el chisme Cuenta, cuenta Mira Llega Arklips Toma o tibado Y me dice Bueno Os lo voy a resumir Porque no me acuerdo ¿Vale? Entre que yo iba borracha Y él no sabe escribir Y coge y me dice Me dice Oye, oye Te tengo que contar algo O algo así En plan O a que no sabéis qué A que no sabéis qué Y me empezó a petar Y dije A ver, cuenta Me dice Pasa pack primero Y pues finalmente lo cuento Será chantajista Que me pide el pack El tío este Bueno, pero se quedará Con las ganas Pobrecito Cañita ¿Qué? ¿Te llamo Cañita? ¿Cómo? ¿Qué momento Que hay que usar algo en especial? No Arklips cagón Así no fue Venga, cuéntalo tú Cuéntalo tú Porque yo no me acuerdo Me dijo algo de que Que si quiere Que si quiero Un chismecito Le tengo que pasar Para acá Así fue Arklips No me digas que no Venga ¿Cómo así? Arklips Arklips no desperdicia Ninguna El listo es inteligente Yo también sería igual Lo siento Trabajo para extranjeros Recién llegado a España ¿Hay trabajo para extranjeros? Pues no tengo ni idea ¿Qué fue humano? ¿Te gustan latinas? Obvio ¿Por qué? Dependiendo Los muñecos Están en vivo Comenzar Comenzar desde que Comenzar desde que me enviaste Te envidia Venga Pero si lo que Yo estoy hablando Es de hace poco De ayer Ante ayer Ah, capaz sea hoy Cuando me lo has dicho Que te puse los mensajes Temporales Es que mirad Escuchadme Me ha crecido un montón El pelo, tío Estoy súper No sé Estoy contenta ¿Cuánto es mínimo Suelo en España? 1700, creo Estamos viendo La muñeca Y dale Que es un cuadro Que no se puede mover Nada Que es un cuadro ¿Qué? Muy bien Pues que se muevan Tócate el cabello Si te gusta caña Amorcito Dime ¿Qué? Amorcito Dime ¿Cuál es el negocio Más rentable En España Al narcotraficante No, en verdad Paso Mira, muñeco Que chucha fue Oye, que chucha fue Acabiendo a mi flaca Respira Si te gusta caña Es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Ven 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 Voy a por mi gordito Ven con ya Espera Y Ten No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no me quiere. Paso de ti, asqueroso. Contesto. La dislexia. ¿Cómo? Martín. Sí, es Martín. Martín, ven. Ven, por fin. Ven. Ven. Ven, mi cochita prechosa. Mi cochita prechosa. Mi cochita. Nada, no quiere. Hola. No te bebas mi agua. Escúchate. Alguien en Perú se come lo hago alto. ¿Te encarno o sangre? Sangre. Así me río un rato. Broma. Muestra tu perrito. No te digo perro. Gol. Otro gol. Ay, quiero irme a tomar, ¿eh? Boom. Espérate que me tapo. Oh, mierda. Gafas. Ven. Eh, no eres contenido, o yo, ¿no? Ya me caña. ¿Para qué? No, pues, es que mirad, me ha crecido una especie de flequillo por aquí. Mira que... Joder, que no lo veo. ¿Algún día iniciarás a transmitir en alguna otra plataforma? Sí, en YouTube. ¿Y YouTube o Twitch? ¿Qué alguien ya está feliz? Yo voy a llamar a mi madre, que tengo hambre. Y luego, si queréis, hago un directo con mi madre un rato. No es divertido, ¿vale? Besitos. Os quiero. Vengo ya mismo.